Las comunidades autónomas recibirán 134.336 millones del sistema de financiación en 2023, lo que supone un aumento del 24% respecto al año anterior. Así solo ha comunicado este miércoles la ministra de Hacienda y Función Pública a los consejeros de las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Estamos hablando de que se tendrán 134.335 millones de euros a disposición de las comunidades autónomas, cifra récord a lo largo de toda la historia de la financiación autonómica. Montero ha explicado que el incremento se debe a las previsiones prudentes del Gobierno y a las medidas adoptadas para reforzar el empleo y el crecimiento económico, lo que ha producido un dato positivo en las liquidaciones. Mientras que los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el Partido Socialista aplauden el incremento de recursos para 2023, las gobernadas por el Partido Popular ven insuficiente la flexibilización del déficit al 0,3%. Nos da la sensación de que los ministerios van con una lentitud enorme, pero creemos que si se va a emprender una segunda fase, que es la de los préstamos de la Unión Europea, entonces que no sea como la primera. Es decir, lo que pedimos es que sí que se cuente con las comunidades autónomas, que sí que haya diálogo y no como la otra vez, que lo que ha habido es una imposición. Además, han replicado que los recursos aumentan porque ha crecido la recaudación debido a la inflación.